Sí, hay más videos. Está pasando ahora, en estos momentos. Esto sucedía dentro del tren, ¿no? Del banco. Pagás el Uber, hermano. Hacelo en la cana después. Hacelo en la comisaría después, capo. En la comisaría, hacelo. ¿Tú, chico? ¡Sos un miserable, flaco! ¡Escuché! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Madre! ¡Sos de pobreza! ¡Porro! ¡Majate! La sociedad se manifiesta. Y esto es un escrache. Más, un poquito más, pero es un escrache. Es un repudio... Repudio social. ¿Mauro? Sí. Lo quieren matar ahí. Me parece que... Esta es la consecuencia de lo que él dijo en el video. Sobre todo un montón de condenes. Se mostraba canchero. ¿Te acordás que él dijo? Yo soy sobrador y qué sé yo. Y dos veces le hice tal cosa y la otra. Porque, mire, este pibe... No es que yo quiero que lo encierre y no lo metan preso, ¿eh? Lo que yo vi acá, este pibe está a borde. No... Ni idea. No le entiendo. Bueno, pero no puede estar... ¿Sabes lo que falta para eso? Le doname, Mauro, no quiero que lo encierren. No puede estar en la calle. Segundo, a ver. Vamos a ver el video. Esto sucedía hace minutos nada más, Mónica. Vemos a la gente. Con audio, por favor. Me gustaría escuchar. Chao, flaco. Hacelo en la cana después. Hacelo en la comisaría después, capo. La comisaría, hazlo. Hacelo por todo. Bajate, bajate, bajate. Vamos a hacer corte. Vamos, flaco. ¡Gracias!